Hablando precisamente de Esteban Loaiza, él está pasando una situación bien difícil en este momento. Si Jenny hubiese estado viva en este momento, ¿cómo crees que hubiera manejado las cosas? Conozco a mi hermana y yo creo que hasta lo visitaría. De seguro le recibiría la llamada, si le llamara que está en la cárcel, platicaría con él, lo animara. Mi mami cree que Jenny hubiera pagado la fianza. Yo no sé, no sé si Jenny fuera a esos extremos. Yo no puedo porque el dinero no es mío, es de los hijos de Jenny. Cuando uno maneja el dinero de alguien más, no se puede hacer lo mismo que hubiera hecho Jenny. Hace ya seis años, Rosy, que se fue Jenny y han seguido ustedes continuando con su legado y con la empresa. Yo me pregunto, bueno, ¿qué sigue ahora, de ahora en adelante? Jenny nos dejó muchísimo trabajo, la verdad. Y eso que soñó con su serie, que soñó con sus zapatillas, con sus jeans, con su película. Juan y yo no podemos parar porque, no sé si vieron la movie Coco, me encantó, pero dice, una persona muere dos veces físicamente y cuando dejan de hablar de ella. Y es esa segunda que nos da más miedo, a Juan y a mí. Y decimos, vamos a seguir trabajando, llevando el legado de ella, de su corazón. No solamente la música, la música va a vivir, ella ya hizo eso. Es su corazón, cómo transmitir el corazón de una mujer que impactó a tanta gente. ¡Qué chisme! Ay, estamos aquí Raúl y yo así, ¿cómo que es la salincial? Pensábamos que le habían puesto él por el artículo, porque se refería al hombre, a Alex. A él. Pero E.L. Esteban Loaiza, de novela de Univision a las 10 de la noche. De novela. Y bueno, es que de verdad son unas genios para el marketing esta familia. Y de todas maneras, pues ya lo vieron hablando muy bien del corazón de Jenny Rivera, que hubiera pagado la fianza, lo cual hubiera sido enorme y bueno, un chisme más para toda esta saga. Así es. ¡Suscríbete al canal!